Amor Verte reír es confortable Mientras duerme mira que buena suerte Tenerte junto a mi Paraíso que no quiero dejar Sentirme entre tus manos Sensación que ya no quiero ocultar Ay, dame de tu risa y de tu aliento Déjame mirarte un poco Para saber que esto es verdad Ay, ven y dame de tus besos que enamoran Deja que pasen las horas Aferrándote a mi Amor Quédate aquí Y mientras yo enciendo el radio Y muevo las cortinas Amor Quédate así Con esa luz de tu mirada Me llena de esperanza No temas más mi amor Que a tu lado siempre quiero estar Ven, dime con un beso Que no has hecho que sea amor De verdad De verdad De verdad Ay, ven y dame de tus besos que enamoran Deja que no has hecho que no hay De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad Que no hay Más Eres nuestra oportunidad Eres nuestra oportunidad Oportunidad